Muy buenas mis cedotos, aquí es vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien ahí donde me estéis viendo y que llevéis todo el tema de la cuarentena a lo mejor posible. Mucha fuerza para Latinoamérica que estáis, me parece, en un punto bastante crítico ahora, ¿vale? Ánimo y ser responsables. Hoy os traigo una recomendación libre de spoilers sobre un anime que se estrena hoy de forma internacional en Netflix, ya que en enero se estrenó en Netflix Japón y terminó su emisión semanal a finales de marzo, si no me equivoco. El anime se llama Dorohedoro. Los veteranos del canal ya sabéis que a mí el anime me encanta y que nunca me pierdo propuestas interesantes que traeros. Lógicamente es un género que tiene muchísimas series y yo no puedo abarcarlo todo. Poco a poco os voy trayendo pequeñas joyas como pueden ser Devilman Crybaby o Beastars que te las dejo en la descripción si te interesa el vídeo o por alguna tarjetita que pase por aquí arriba, macho, que no sea que yo no recomiende cosas del canal, que luego me preguntas. Como siempre en este tipo de vídeos a mí me gusta explicaros un poquito la sinopsis de la serie, un poquito de sus personajes y luego una opinión sin spoilers de la misma. Así que, vamos para allá, dale gas cegatillo, enchufa la máquina de la sinopsis. A ver, el tema, la cuestión, el punto. El anime de Dorohedoro consta de 12 episodios de unos 25 minutos cada uno y está basado en el manga dibujado por Kuayashida y que fue publicado en 1999. Está grabando, ¿no? Vale. Que estaba aquí rayado y digo, hostia, cuidado, ¿eh? Recalcar antes de nada, ¿vale? Que Dorohedoro tiene sangre y brutalidad y que no se corta un pelo en lo que a violencia se refiere. He visto cosas peores y no digo esto como una advertencia por si tienes un estómago sensible. Pero sí que es cierto que no se corta un pelo, ¿vale? El nivel de violencia y de gore creo yo que es el normal en un anime de este estilo. Aunque tenga algunas escenas bastante bestias, creo que no habrá nada que te obligue a apartar la mirada, la verdad. Pero bueno, yo lo digo y así ya me quedo tranquilo. Su historia gira en torno a un mundo donde los magos existen y viven en otra dimensión. Su magia, o su poder, como quieras llamarlo, se representa con un humo negro que no todo el mundo puede desarrollar. Y que cada individuo tiene diferentes características. Es decir, que cada mago tiene diferentes habilidades únicas. Los humanos viven recluidos en una ciudad llamada El Hoyo. Sí, como la película española que tanto lo petó en Netflix. Y que tienes también un vídeo en el canal de la misma. ¡Que me lío! Los humanos viven resignados en esa ciudad al no poder hacer nada contra los magos. Ya que a través de puertas mágicas esta gente viaja a su mundo para experimentar con ellos. Digamos que los magos, que son novatillos, practican hechizos con la gente y... Algunos, pues, salen mejor que otros. Los protagonistas de esta historia son Caimán, que es un tipo con cabeza de lagarto, que no recuerda ni su nombre, ni su pasado y que busca desesperadamente al mago que le convirtió en lo que es. Es un tipo al que le encantan las guiozas y, la verdad, es de los míos. ¿A quién no le gustan las guiozas? Y este hombre, aparte, tiene una fuerza descomunal. Y una habilidad con los cuchillos que, vamos, ya le gustaría a cualquier chef tenerla. Cada vez que Caimán encuentra a un mago, mete la cabeza de este en su boca y el ser oscuro que habita en él desde la transformación identifica si es el mago que le ha hechizado o no. Si la respuesta es negativa, que ya te digo yo que lo va a ser durante un buen rato, los convierte en carne picada. Le acompaña Nikaido, la amiga que lo encontró mal herido en un callejón. Esta mujer tiene un restaurante donde Caimán va a ponerse fino a guiozas, porque no se sabe la razón, pero todos los personajes de anime siempre tienen que tener hambre constante. Y al igual que el lagarto, tiene una fuerza y una habilidad bestiales. Nikaido es mi personaje favorito del anime actualmente. Ya no solo porque cocina las mejores guiozas del mundo. Madre mía, mira qué pinta tiene, por el amor de Dios, me dirás que no te lo vas a comer. Sino por cómo avanza su trama en la historia y su giro de guión, que es buenísimo. El villano de turno es un tiparraco que se llama En. Sí, sí, En, como la preposición. Un tipo al que le encantan las setas, y que su magia convierte a todo aquel que lo toque en una seta. Este hombre controla la mayoría, si no todos, los negocios del reino mágico. Aparte, es considerado uno de los magos más poderosos que existen. La motivación de En es detener los asesinatos de magos que están ocurriendo a lo largo de la serie y que, como vemos, son fruto de la búsqueda de Caimán por Ben quien le ha convertido. Aparte, este hombre quiere encontrar a un mago que sea capaz de controlar el tiempo para su propio beneficio. Como buen villano tiene a sus esbirros. Uno es Noi, que es una maga alta como un roble, fuerte como un oso, y cuya magia es lo mejor del mundo, magia de curación. Forma un equipo perfecto con Shin, que es un mago que utiliza una máscara en forma de corazón y que utiliza un martillo como arma al estilo de Old Boy. Su misión es encontrar y acabar con Caimán para detener los asesinatos, lógicamente, porque está matando a los de su prole. Y para cerrar el elenco principal de personajes tenemos a Ebisu y Fujita. Ebisu es la típica shoho, o niña joven en japonés. Que se viste como la parca y que tiene un rol muy importante en la historia, aunque no lo parezca a simple vista por las cosas que hace ni lo que le pasa a medida que vas avanzando en la serie. Que madre mía, a veces da un poco de vergüenza a ganar esta niña. Y Fujita es un mago con muy poca autoestima, que tiene una habilidad mágica muy pobre y que busca vengar a Matsumura, que es un compañero que falleció a manos de Caimán. Un tipo que cumple su rol de personaje gracioso y cuyas subtramas van desde el relleno innecesario al plot twist más interesante. Y dicho todo esto, ¿qué me ha parecido Dorohedoro? A ver, sin haber leído el manga os puedo decir que la historia me ha gustado y mucho. Lo más positivo del anime es que tiene un buen ritmo que te mantiene pegado a la pantalla en todo momento. Con una historia que tiene unos giros guión muy buenos. Algunos son más predecibles que otros, ¿vale? Esto siempre ocurre. Pero que mantiene el misterio de quién es el mago que convirtió a Caimán en un lagarto, qué es lo que esconde Nikaido o por qué En quiere a un mago que pueda manipular el tiempo. Lógicamente, a medida que avanza la serie, hay algunos puntos en los que puedes llegar a deducir cosas o puedes generar tus propias teorías. Ya que como todo anime que se precie, tiene su buena dosis de drama e introspección de los personajes. Así conocemos un poquito sus motivaciones y parte de su pasado. Para que empatices un poquito más con ellos. Lo curioso es que he empatizado más con los villanos que con los protagonistas. Desde el pasado de Shin, que es catárquico a más no poder. Pasando por En y el cómo se convirtió en el magnate de todos los negocios mágicos. Hasta el cómo Noi se convirtió en la compañera de Shin. Y me sabe mal porque con Caimán es que me ha faltado un poquito más de desarrollo. Ya que el anime únicamente se centra en el misterio de quién ha sido el mago que le ha convertido en lagarto. Y nada más. No sabemos ni su pasado, ni su infancia, ni las motivaciones de su vida antes de perder la memoria. Y tú me dirás, a ver maestro, ¿cómo vamos a ver el pasado de un tío que no recuerda quién es? A ver, cuando veas el anime entenderás este punto que no puedo spoilearte. Lógicamente algún capítulo de relleno siempre hay y eso es algo normal. No he visto ningún anime que no tuviese algún capítulo más flojo que el resto. Pero a pesar de eso, el propio capítulo de relleno ha tenido un buen giro que te deja con ganas de más y seguir devorando episodios. Como puntos negativos creo que diré que la serie se me ha hecho corta. El final de la misma me ha dejado alucinado del pedazo de corte que se ha marcado ahí. Para enfocarlo y desarrollarlo en la segunda temporada que de momento no se ha confirmado aún. Según el director Yuichiro Hayashi, dependiendo de la acogida que tenga esta primera temporada, seguirán o no con la producción de la segunda. Que en caso de confirmarse creo yo que será en enero de 2021 en Netflix Japón. Como ha ocurrido con esta primera. Pero uno de los puntos más negativos para mí y más importantes, ya sea en una serie o en una película de animación, sea japonesa, europea o de Saturno, me da igual, es la animación. Doro Gedoro tiene una animación que en ciertos momentos se ve algo cutre. Me explico. A mí el 3D en la animación es algo que no me molesta, ¿vale? Si no se abusa de ello. Prueba de ello es que, por ejemplo, en Ataque a los Titanes hay ciertos momentos en 3D que, mira, te lo paso, te lo perdono, porque no abusan en exceso y la calidad del anime es lo suficientemente alta como para dejarlo pasar. En Beastars os comenté exactamente lo mismo y, por suerte, Doro Gedoro no está a ese nivel ni al de Berserk de 2016, hecho por Lindel Films. Madre mía, ¿tú has visto esto? Dios. Eso es un 3D mal aplicado. El caso es que los escenarios y ciertos fondos se ven muy bonitos. Visualmente te meten de lleno en ese mundo que mezcla la fantasía del mundo mágico con ese cyberpunk sucio y decadente de la ciudad de El Hoyo. Pero es que los personajes, en ciertos momentos, cuando interaccionan entre ellos o con objetos, se ven demasiado robóticos. Es que hay algunas peleas que pierden epicidad por lo cutre que se ve el 3D a veces, que parece más el maldito Budokai Tenkaichi 3 que un anime de calidad. Esto es una manía mía personal, ¿vale? Pero es que es algo que realmente me toca mucho los huevos, porque es que la trama de la serie es interesante, los personajes son interesantes, el mundo es interesante, pero es que la animación, en ciertos momentos, me desespera y me obliga a tener que lidiar todo el rato con mis gilipolleces mentales en vez de disfrutar de la historia al 100%, en vez de entregarme al completo. Yo entiendo que el 3D es más barato y más rápido que la animación clásica, pero bueno, oye, la tendencia es la que es y es algo que no va a morir, eso está claro. Aún así, Del Ojedor es un anime increíble que funciona perfectamente bien en su historia, en su banda sonora que va desde el heavy metal hasta la música electrónica, pasando por el violín más delicado y más hermoso. Aquí tiene unos personajes con una personalidad lo suficientemente atrayente como para que le des una oportunidad. Y quedarte como yo, aquí, en la mierda, esperando a que se confirme la segunda temporada o buscarle un huequecito a lo largo del día para leerme el manga, que todos sabemos que no va a ser así y saber cómo sigue todo. Recalcaros que la segunda temporada no se ha confirmado todavía y que falta saber si el director ha visto que la primera parte ha tenido el apoyo suficiente. Aunque lo que sí que se ha confirmado es que va a haber un ova de 6 episodios de unos 5 minutos cada uno con fecha de estreno prevista para el 17 de junio de este año. Imagino que será en Netflix Japón, ¿vale? Porque, según lo que he encontrado, no especifica si será estreno internacional o exclusivo de Netflix Japón. Habrá que esperar. Y nada, gente, hasta aquí mi recomendación de Dorohedoro, anime que tenéis ya disponible y que si te ha gustado el vídeo, y lógicamente, pues has visto el anime y también te ha gustado, pues te dejas un buen like, macho. Y si no lo echas a los leones, que no pasa nada. Que no se diga que yo no saco ese veneno que te corroe por tu interior. Y así es buena persona. Muchísimas gracias a mis Patreons y a mis miembros de YouTube que me apoyan económicamente para hacer posible esta clase de vídeos. Te dejo los enlaces en la descripción por si quieres unirte a apoyarme económicamente y poder escoger el tema de un vídeo al mes. También te dejo mis redes sociales como Twitter, Instagram y mi canal de Twitch. Cualquier novedad te la digo por mi servidor de Discord, que es como el WhatsApp de tu familia sin ser tan coñazo. Y también te dejo el enlace a la página de Pampling para que utilices el código maestro obtengas un 20% de descuento en camisetas y sudaderas exclusivas con envíos a todo el mundo. Un besazo, muchísimas gracias y oye, nos vemos en el siguiente y espero que te haya gustado la serie. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like. ¡Gracias!